Perdón mi amor Perdóname, perdóname, tenemos que hablar de muchas cosas quizás Perdóname por nuestro bien, perdóname ¿Cómo quieres que te perdone si tú nunca fuiste sincero como lo fui yo? No, no seas tan cínico, cínico, yo te encontré con otra mujer No, no seas tan cínico, cínico, yo te encontré con otra mujer Por favor escúchame, yo te pido perdón, perdón Sé que has sido mi culpa, te suplico que me des tu amor No, no seas tan cínico, cínico, yo te encontré con otra mujer No, no seas tan cínico, cínico, yo te encontré con otra mujer Perdón mi amor, no te perdono No, no seas tan cínico, yo te encontré con otra mujer No, no seas tan cínico, yo te encontré con otra mujer Lo sé muy bien, he cometido un error Perdóname, ay perdóname Mis lágrimas son un sentimiento real Perdóname por nuestro amor, perdóname A mí no me vengas con cuentos Con esas historias que todos los nuestros Terminó No, no seas tan cínico, cínico Yo te encontré con otra mujer No, no seas tan cínico, cínico Yo te encontré con otra mujer Por favor, escúchame No, 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 no Yo te pido perdón, perdón Ay, me perdón Sé que ha sido mi culpa Yo confiaba en ti Te suplico que me des tu amor No, 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 no No seas tan cínico, cínico Yo te encontré con otra mujer No, no seas tan cínico, cínico Yo te encontré con otra mujer Música 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 Música